Este miércoles, murió Emilio Dice a sus 75 años tras luchar contra un cáncer de pulmón. Estaba internado en grave estado en el Instituto Fleming desde principios de marzo. A través de las redes sociales, los famosos expresaron su profundo dolor. Entre ellos, Marley, José María Listorti, Florencia de la V, María Fernanda Callejón, Coñe Ansaldi, Juana Viale, Luciana Salazar, Chato Prada, Paula Chávez, etc. Emilio Dice, gran tipo y gran talento. Cada vez que hacíamos un sketch o cuando estuve en una película suya, venía a ofrecer un consejo para ayudarte o te destaques más.